Bueno, sí, ha habido algo de movimiento el fin de semana, algo de trabajo para arrancar concretamente el día sábado en horas de la mañana, primeras horas del día sábado, hubo una aprehensión con respecto a lo que es el código de convivencia de la provincia debido a una persona que estaba con disturbios y molestias a la salida de un espectáculo público que se desarrollaba en un boliche bailable de esta localidad, así que bueno, fue trasladado a esta dependencia y luego de hacer las actuaciones de rigor, el juzgado interviniente determinó que recuperara su libertad ambulatoria. Eso fue las primeras horas del día sábado. Continuando con el sábado, ya en horas de la tarde, 18, 10 horas, un vecino de esta localidad sufrió una caída de un rodado, de una bicicleta, por el motivo por el cual fue trasladado, debido a que presentaba lesiones de gravedad, y cuando hablamos de lesiones de gravedad, para ser más concretos, es que tenía una fractura, motivo por el cual fue asistido y trasladado al nosocomio primero de nuestra ciudad y luego el de Río Cuarto. Se constató, bueno, que tenía ese tipo de lesiones, motivo por el cual se tuvieron que iniciar de oficio las actuaciones. Después, ese mismo día, en las primeras horas del domingo, aproximadamente 06.40 horas, un joven de nuestra ciudad estaba sentado en uno de los bancos de las avenidas de esta ciudad. Bueno, y en ese momento es que sufre la sustracción de su teléfono celular, dio aviso rápidamente a la policía, se hizo un operativo rastrillaje con las características físicas y vestimenta que había aportado. Personal policial da con el supuesto autor del hecho, a quien se le practica un palpado preventivo, encontrando entre sus ropas y en su tenencia el celular denunciado como robado, motivo por el cual se lo trasladó a dependencia policial, y luego de consultar a la fiscal interviniente, de igual manera ordenó que se iniciaran todas las actuaciones pertinentes, se lo notificara del delito en su contra y recuperara también su libertad. Ya posteriormente, en días de la víspera, hemos sufrido un hecho delictivo en zona rural de Tosquita, que es un destacamento dependiente, como ya saben, de acá de la localidad de Maquena, donde, bueno, autores inaugurados han ingresado a la casa del establecimiento y han sustraído un par de elementos del interior del domicilio. Y ya para finalizar, en otra de las localidades dependientes de Vicuña Maquena en cuanto a lo policial, que es la localidad de Washington, en horas de anoche, para ser precisamente 22, 30 horas aproximadamente, un joven de esa localidad, tras una circunstancia familiar, habría intentado quitarse la vida, no logrando este objetivo, gracias a Dios, ya que fue advertido por familiares y amigos, así que, bueno, el policía también tomó intervención en ese lugar, se lo trasladó al nosocomio local para su control, bueno, determinando que estaba en buenas condiciones y se realizan las actuaciones administrativas de rigor. Eso fue todo en lo que es la tarea netamente policial del fin de semana en Maquena y la zona. Comisario, bueno, lo que respecta al hecho de Tosquita, es un hecho grave y se está trabajando en este momento. Sí, sí, se está trabajando, es un hecho de robo domiciliario, como dije recién, forzó una venta en ingreso de la casa, así que, bueno, se están practicando averiguaciones al respecto. Y lo que respecta a los controles, tanto si en localidad y zona rural, se llevan a cabo normalmente. Sí, sí, normalmente, o sea, tanto la localidad, o sea, la ciudad, mejor dicho, de Maquena, y las tres localidades que dependen policialmente de esta, tienen sus respectivos patrullajes, no solamente en la parte urbana, sino también en la vasta zona rural.